Nosotros desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto estamos presentando hace nueve años un proyecto pidiendo que se despenalice y legalice el aborto acá en Argentina. Bueno, tenemos muchas expectativas, hay legisladores, diputados, firmantes de todos los bloques. Esta es la sexta vez que se presenta un proyecto de ley de estas características y bueno, con todas las expectativas de que esto llegue a ser tratado en el Congreso, llegue a ser debatido en el Congreso y llegue a, por supuesto, llegue a ser ley con la aprobación de los diputados. Nos parece que es algo muy importante porque la sociedad ya está debatiendo sobre estos temas y creemos que es necesario que se debata donde se debe debatir que es en el Congreso para lograr la ley. ¿Qué pasa si esto avanza? Es decir, si va al plenario en la Cámara. Bueno, nosotros estamos expectantes de que si el debate se da puede ser muy bueno y puede nutrir, digamos, a nivel de Estado, digamos. Creemos que va a haber oposición, por supuesto, pero somos muy positivos y muy expectantes de que los legisladores van a saber traducir lo que la opinión pública está expresando respecto a estos temas. Aparte, es una cuestión de salud pública que tiene que ser tratado inmediatamente porque las mujeres se siguen muriendo por aborto clandestino. Entonces, bueno, que el Congreso se haga cargo, el Estado se haga cargo de esta situación y dé una solución acorde a las necesidades de la población.